Entrenador de República Dominicana lanzó advertencia a la selección peruana de cara a Amistoso. Jugadores de la selección dieron consejos a Sone tras su debut ante Nicaragua. Así iniciamos un video más del canal, arrancamos con todas las novedades aquí en Gol Viral, con posibles variantes de T de Rep. Dominicana alista su estrategia para enfrentar a Perú Marcelo Nebelef, director técnico de República Dominicana, quedó satisfecho por el triunfo sobre Aruba y ahora se prepara para visitar a la Bicolor en el Estadio Monumental. Nosotros también tenemos variantes, sostuvo. Mientras en nuestro país se vivía la resaca del triunfo 2-0 de la selección peruana sobre Nicaragua, República Dominicana comenzaba esta fecha FIFA venciendo 2-0 a Aruba, en el encuentro disputado este sábado 23 en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros. Así pues, el combinado caribeño llegará a Lima con la motivación de sacar un buen resultado y aguarle la fiesta a los dirigidos por Jorge Fosati en esta última jornada de calendario del mes de marzo en la FIFA. Marcelo Nebelef, director técnico de los dominicanos, quedó satisfecho con el rendimiento de sus pupilos y espera repetir el plato en el Estadio Monumental, sin dejar de lado que la blanquirroja parte como favorita. En ese sentido, en una reciente entrevista con Deportes al Límite, el argentino reveló que hará algunas modificaciones en su alineación titular. La idea es que aquellos jugadores que no sumaron minutos ante Aruba tengan la posibilidad de hacerlo frente a la selección peruana. Eso sí, sin resentir el funcionamiento colectivo del equipo y tomando en cuenta los puntos altos para generar peligro en Lima. Será importante para el comando técnico de Nebelef saber cómo terminaron físicamente los inicialistas del sábado. Voy a disfrutar un poquito ahorita, y después en el Omnibus vamos a pensar cómo le hacemos, pero nosotros también tenemos variantes. Vamos a ver cómo terminaron los chicos, vamos a ver qué nos dicen esta noche, ayer y mañana en el viaje veremos qué pasa. Aruba no fue un problema para República Dominicana y Marcelo Nebelef sabía perfectamente que sus jugadores iban a tener mucha libertad para hacer daño. Esa premisa lo dejó satisfecho, pues supieron manejar los hilos del compromiso sin desesperarse. La idea es que esa calma se repita ante Perú, con mayor concentración en la parte defensiva. Me siento feliz porque los chicos hicieron un gran esfuerzo ante un equipo que se cerró mucho. Fuimos inteligentes, nunca nos desesperamos, y eso quiere decir que el equipo va madurando, va mejorando. Al final hicimos los dos goles, que pudieron ser muchos más, agregó. Finalmente, el estratega de 60 años se refirió a Junior Firpo, y explicó la razón por la que fue sustituido, disipando las dudas sobre algún problema físico. Veníamos viendo cómo ellos se sentían, especialmente Junior, porque no es fácil el campo sintético. Junior, si no hacíamos el segundo gol, iba a salir. Él no quería salir, sentenció. Veremos si el exjugador del FC Barcelona arranca la próxima semana en el Monumental. Me siento feliz porque los chicos hicieron un gran esfuerzo. Contré un equipo que se cerró mucho, y fuimos inteligentes, y nunca nos desesperamos. Sabemos que contra el equipo de Perú no será lo mismo, es un equipo mucho más aplicado al fútbol, un equipo sudamericano, todo el mundo sabe qué significa este equipo sudamericano con respecto a un equipo de la parte del Caribe. ¿Cómo programarse contra el equipo tan competente como es una selección de fútbol de Perú? No, primero ahora voy a disfrutar un poquito esta horita, y después ya en el ómnibus, cuando vamos para avanzar con el amigo, vamos a pensar cómo lo hacemos, pero nosotros tenemos variantes también. ¿Van a hacer algunos cambios para lo que... Vamos a ver cómo terminaron los chicos, vamos a ver qué nos dicen esta noche, y mañana en el viaje también veremos qué pasa. Callens le pone fin al drama de Oliver Sone y revela los consejos que le dio en su debut. El experimentado central de la selección peruana reveló el diálogo que sostuvo con el vikingo durante el triunfo ante Nicaragua. Oliver Sone fue el gran protagonista de la victoria 2-0 de la selección peruana ante Nicaragua. El ingreso del lateral de origen danés generó diversas reacciones entre sus compañeros. Uno de los que se manifestó al respecto fue el experimentado central Alexander Callens, quien reveló la conversación que sostuvo con el vikingo en el campo de juego. El defensa del AEK Atenas de Grecia también se refirió a la idea de juego que intentó plasmar el entrenador Jorge Fossati. ¿Qué dijo Alexander Callens sobre Oliver Sone? Callens hizo referencia al pedido de la gente en el estadio Alejandro Villanueva. Como se recuerda, durante el cotejo hubo cánticos exigiendo el ingreso de futbolista de 23 años. Cuando entró le dije que disfrute, que tire para adelante, que yo le iba a cuidar la espalda. La combinación que tuvimos no fue gol, pero lo importante es que él se sienta bien. Ya debutó, todo el mundo lo vio y el drama se acabó. Sostuvo para la cátedra deportes. Debut de Oliver Sone en la selección peruana. Oliver Sone debutó con la selección peruana frente a Nicaragua. El jugador del Silkeborg IF de la Superliga danesa ingresó a los 57 minutos por Miguel Trauco. ¿Qué dijo Alexander Callens sobre Jorge Fossati? Con relación al nuevo comando técnico de Jorge Fossati, Callens se pronunció sobre la idea de juego que propone el uruguayo y mencionó cómo se sintió con el nuevo sistema. Creo que los dos goles que hicimos fueron muy rápidos. Se vio la idea del profe Fossati, estar compactos y salir rápido por la banda. Estoy muy feliz por eso. Arriba tenemos jugadores muy rápidos. Tenemos jugadores muy jóvenes que están con ganas y hambre de gol. Eso se vio reflejado, indicó. No, creo que los dos goles que hicimos, ¿no? Creo que fueron muy rápidos. Creo que se vio la idea del profe Fossati, salir al estar compactos y salir rápido por la banda. Y creo que los dos goles fueron así, así que estoy muy feliz por eso. Eso es verdad, ¿no? Salir rápido y llegar con bastante volumen. Sí, la verdad. Creo que arriba somos jugadores muy rápidos. Tenemos jugadores muy jóvenes que están con ganas y con hambre de gol. Así que se vio reflejado hoy, ¿no? A mi corazón ya ha sido algo atípico, ¿no? La gente calentada y la gente como un ídolo de la sociedad. ¿Qué tal el plato? ¿Cómo no lo viste? Ya que pudiste hablar conmigo. No, sí. La verdad que cuando entró le dije, ¿sabes qué? Disfruta. Tira para adelante que yo te voy a cubrir la espalda. Y nada, eso fue. Y bueno, la combinación que tuvimos no fue gol. Pero bueno, lo importante es que él se sienta bien y que ya debutó, ¿no? Ya todo el mundo lo vio, así que ya el drama se acabó. Como lo cochea, ¿no? Como lo cochea. Así es, así es normal, es normal. El propio hablaba de tener la idea. ¿Ustedes como equipo, como grupo, cómo aguanta más la idea del propio? ¿Cómo se sienta bien el partido? Ustedes vieron, ¿no? Ganamos 2-0, la portería 0. Creo que eso es lo importante, ¿no? Que esa fue la idea y nada, ahora, como te digo, corregir muchas cosas para que todo salga bien y para el siguiente partido. ¿Y cómo te metiste en esta posición al Sánchez? Ah, no, bien. Bien, me sentí bien, este... Yo creo que ya he jugado muchos partidos así. Así que, como le dije, corregir y mejorar algunas cosas. Y la verdad, los que entraron también lo hicieron muy bien y creo que eso es lo importante, ¿no? ¿Y la oportunidad para usted? ¿Con la que se tuvo de salirse? No, sí, creo que me comentaron que 7 partidos sin ganar y ahora volver a ganar de esta manera y con la gente así, la verdad que me pone feliz, me pone feliz y espero que el siguiente partido también sea igual porque sin la gente no vamos a llegar a nada. Y es la presencia y la fuerza física de Alexander Callens y la manera en la cual marcó distancias. Distancias para recuperar, anticipar y distancias al momento también que decidía romper e ir al ataque. Físicamente pasaba con una facilidad. Sobre todo en segundo tiempo, ¿no? Se animó mucho, se animó como nunca antes lo había visto animarse y para mí tiene que ver con el rival. ¿Quién va a ser el asko este tú? El asko este. ¿En hoy o en la teoría? No, no, teoría, o sea, en general, la teoría. Yo creo que el puesto está pintado para si Zambrano vuelve a ser el futbolista que alguna vez fue. Si Zambrano vuelve a ser. Si no, yo creo que Santa María. Ustedes que yo no veo a otro que no sea Tapia. Pero yo creo que el 6 es Tapia. Hay mucha diferencia entre Renato y los demás jugadores en esa posición. Yo creo que va a depender justamente de eso, de a quienes tenga abajo y a quienes tenga el medio para disculpar. No, no, claro. O sea, donde el día, ¿saben qué? Aquí tengo más carencias, quizás pongo a Tapia acá o aquí tengo alguien que está más cerca a Tapia en rendimiento y de repente lo dejo para la otra posición. Tiene una voracidad para el relevo, para el juego aéreo, para el don de mando. Todo lo que estamos hablando del segundo tiempo, yo no tengo ninguna duda que con un jugador como Tapia en la cancha, el equipo controla mucho más el partido. A partir de lo que él genera, o sea, de los ritmos de jugar la pelota para un lado. Sí, igual con Yotun, ¿no? Yotun mismo, ¿no? Pero a Yotun lo veo más desde esta versión de Yotun más ofensiva, más de ir a... Bueno, ojalá se recupere de la lesión bien, ¿no? Pero una de las cosas que le gustó a Perú no fue solo tenerla, sino recuperarla. En el primer tiempo la recuperaba más rápido. Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos con más información en un video próximo aquí en Gol Viral.